Por eso sus nombres hoy están en esta última silotada. Ahora que como nunca la mañana viene santo, me resisto a entrar de vuelta en la capilla para poner fin a la abstención. Por eso, Juan Fernández Armenta y me peruque, vuelven a ponerme delante tuya, madre mía, protegido entre sus cabas y bien pegado ante el cadero. Vuelven mis ojos infantiles de aquellos dejanos años para gustarse con los tuyos y vuelvo a agarrarme aquí con la mirada. Yo no soy más que un devoto de su belleza, que no sabe explicar lo que le pasa, solo te tiene tan cerca. Madre, porque eres mi luz cuando todo se apaga, por eso eres mi esperanza, eres tú el desto timón que pone ruso a mi barca, por eso eres mi esperanza, eres ofendente mi fuerza cuando me vente la carga, por eso eres mi esperanza, guardián en el secreto que cruza nuestra jornada, por eso eres mi esperanza, porque sostienes tus manos en el depreso de mi alma, por eso eres mi esperanza, porque si te necesito, tú siempre estás de guardia, por eso eres mi esperanza, porque eres hora de reflejar la cruz de mi playa, por eso eres mi esperanza, porque eres como ese paro que me alucina lontananza, por eso eres mi esperanza, porque eres cuerpo seguro, donde mis pies nos arrancan, por eso eres mi esperanza, porque eres el sol de cada día, me llamaré de tu lugar, por eso eres mi esperanza, en el marco de mi vida, siempre eres capitana, por eso eres mi esperanza, y eres paño, y eres flor, y eres de agua con la rama, por eso eres mi esperanza, rumbo, noche, dirección, por eso eres mi vida, mi barca, por eso eres mi esperanza, porque eres el cielo azul, y eres la noche estrellana, por eso eres mi esperanza, eres alma de salvación, cuando mi marco lo traga, por eso eres mi esperanza, eres sueño, y desde mi niño se despertó mi anual, por eso eres mi esperanza, a flejo desde el balcón, donde aún vine mi infancia, por eso eres mi esperanza, porque eres madre mía, y amor con amor se vaya, por eso eres mi esperanza, mi vida cuenta ese día, para volver contigo a casa, por eso eres mi esperanza, eres la esperanza de mi vida, porque mi vida entera es la esperanza. Aplausos Aplausos